Y en la línea telefónica, continuamos aquí en Revista de la Una, está don Ángel Calderón, desde California, desde el Valle del Napa. Pues quisimos enlazarlo para conocer sus impresiones de lo que pasó finalmente en el Consejo del Instituto Estatal de Apoyo al Migrante Guanajuatense y sus familias. Don Ángel, un gusto tenerlo aquí, siempre le agradecemos mucho que acepte platicar con nosotros. No, 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 Arnaldo, muchas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias, yo pienso que el beneficiado soy yo en este caso. Oiga, ¿cómo vio finalmente las decisiones que se tomaron, el nuevo Consejo, cómo queda integrado, cuál es su análisis? Bueno, pues contento de que existan estas personas ahí en el Consejo. Ahora sí valga la trilladita expresión de, haya sido como haya sido. Ya se hizo famosa esa. Desde que la dijo el Presidente Calderón. Yo creo que aquí el punto no es ese, el punto es nada más las formas como lo manejó Luis Vargas. Y el hecho de que, bueno, yo quisiera que el ciudadano gobernador reconociera que tenemos un problema ahí en el Instituto. Es el primer pasito importante. Que los problemas cuando empiezan son chiquitos, son de fácil solución, pero si los deja ser viejos se va a hacer un problema grande. ¿Cómo ubicaría usted este problema? ¿Dónde lo encuentra exactamente lo que está pasando en el Instituto? En la dirección, en el señor Vargas. Allí es donde veo el problema. ¿La toma de decisiones? ¿La forma en que se realiza la política hacia los migrantes? ¿Ve que hay irregularidades más graves? Hay, sí, sí las hay. Yo estoy convencido de que, y en el 3x1 no estoy culpando solamente al señor Vargas, sino que ahí está involucrado también el gobierno federal. Son los proyectos 3x1, le meten la mano los tres niveles de gobierno y el migrante. Son cuatro partes, cuatro partes responsables. Y ya hay una situación que está cuestionable. No tuve las respuestas que yo quería, los migrantes no tuvimos la respuesta que nosotros queríamos. Entonces, por ese lado. Por otro lado, hay una situación laboral allí en donde también es ocasionada por este señor. Y las muchachas, las personas que laboran allí, las que contestan el teléfono, las que hacen el trabajo, están trabajando bajo una situación de poco respeto y de ciertas presiones que no son... Van contra leyes laborales. Entonces, es una serie de problemitas que tenemos allí en el Instituto y eso es lo que nos gustaría que se atendieran. ¿Esto ya ha sido hecho del conocimiento de Miguel Márquez Márquez, del gobernador del estado, don Ángel? Claro que sí, sí lo sabe. Se lo dijimos en alguna reunión que tuvimos en privado con él. Y bueno, él sabe que existe este problema. ¿Usted cree que eso haya sido un poco causa del trato que recibieron posteriormente, de que no se les hiciera caso, de que se les calificara ahí un poco como elementos que... Pues que querían imponer su punto de vista en el Consejo? No, yo pienso que sí. Yo pienso que eso fue parte. Eso fue parte de lo que pasó después. Aún así, yo creo que las formas como se dio esta elección, las formas como él manipuló esta elección, no fueron las correctas. Eso es corrupción. Eso es manipulación de votos, es manipulación de personas. Eso no es transparencia. O sea, bajar del carro a alguien que ganó con seis votos y subir a alguien que nada más obtuvo cuatro votos, fue decisión de él también, no fue del Consejo. O sea, el Consejo aquí no le respetaron la autoridad que debe de tener un Consejo. Nos ignoraron. ¿Qué opina usted del presidente que quedó de Salvador Pedraza? Bueno, conozco a Salvador Pedraza desde hace ya muchos años. Pedraza es. Sí, es un buen migrante, es una buena persona. Yo no tengo nada... Tengo mucho respeto por Salvador Pedraza. De hecho, yo voté por él en esta ocasión. Estoy totalmente de acuerdo. En lo que estoy en desacuerdo, como le digo, es en las formas como este señor manipuló la elección. ¿Qué van a hacer ustedes ahora que no siguen en este Consejo? Obviamente el trabajo que han llevado a cabo personas como Jorge Navarrete o usted mismo está desde hace muchos años acreditado antes de que existiera el Instituto del Migrante y seguirá independientemente de lo que pase en el Instituto del Migrante. Pero, ¿cómo será su relación con el gobierno de Guanajuato? Pues, depende de ellos. Depende de ellos porque yo voy a seguir haciendo mi trabajo de todas maneras. Ahorita tengo un par de proyectos, tres por uno, en gestión. Los voy a poner próximamente. No sé cuál vaya a ser la respuesta de ellos con respecto a esto. De momento he tratado de comunicarme con ellos, pero no me levantan, no me aceptan la llamada. ¿Con Luis Vargas directamente? No, con él no. Llamé a la oficina del gobernador directamente. Muy bien. Si Salvador Pedrosa lo busca, ¿usted se sentará con él a platicar? Oh, claro. No, de hecho ya tuvimos una conversación con él. No, no, claro no. Pues con mis compañeros migrantes. Lo último que quiero es que estemos divididos. Ahorita estamos viviendo tiempos críticos aquí en los Estados Unidos y los migrantes tenemos que estar unidos, totalmente unidos. Por eso mi preocupación de que haya gente como Luis Vargas en el instituto, que nada más divide, que provoca situaciones entre nosotros. Muy bien. Allí necesitamos una persona sensible, conocedora del tema, honesta y limpia. El hecho de que Salvador Pedrosa sea militante de un partido político, en este caso del PAN, causa problemas o no tiene ninguna importancia? Pues, en mi caso, eso depende más que nada ya de los lineamientos del consejo, y es que este es otro problema. El reglamento interior del consejo no existe todavía. Ese se quedó en gestión, nunca llegamos a un acuerdo final. Entonces, pues, eso está en el aire. Conmigo no hay diferencia si es, si es, este, si está afiliado a X o Z partido. Yo conmigo no hay ningún problema por esa razón. Como le digo, mi problema fueron nada más las formas de la elección y la actitud de don Luis durante el tiempo que desarrolla su trabajo. Muy bien. Ahí parece que habrá cambios. Pues, pronto se rumbo, no mucho, que en temas electorales Luis Vargas puede ser candidato a alguna posición. Yo le pediría, don Ángel, que sigamos en contacto para que el próximo año, cada cuestión que esté ocurriendo en el tema de la política hacia los migrantes guanajuatenses en los Estados Unidos, pues, poder contar con su punto de vista que es enterado y pleno de conocimiento lo que está pasando allá. Claro. No, yo voy a seguir en esto, definitivamente. Y yo quisiera llegar a un punto en donde el 3x1 fuera totalmente transparente, totalmente limpio, porque es un programa muy noble. ¿No siente usted que pueda afectarlo lo que pasa en las elecciones el año que entra el gobierno federal del PRI, el estatal del PAN, que por ahí se den jaloneos? Yo creo que no. Para mí, yo tengo bien claro lo que es el PRI, lo que es el PAN. Desgraciadamente, yo como pueblo, como gente que vota, las opciones que tengo siempre han sido de votar por el menos malo. Así estamos todos. Y creo que ahora no encontramos ni uno. Sí, yo veo menos malo el PAN. Pero, bueno, yo quisiera tener la opción de uno bueno, que saliera uno bueno. Y, pues, hasta la fecha los veo así como que la caballada sigue flaquita. Muy bien. Vamos a platicar de eso cuando vengan los tiempos electorales, ¿le parece? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Oiga, pues, le deseo un feliz año nuevo 2015, una Navidad muy grata. Le mando un gran abrazo y, sobre todo, le agradezco que acepte siempre que lo hemos buscado platicar con nosotros. No, para sus órdenes. Igualmente, Feliz Navidad a todos. Y, pues, quisiera, aparte de desearles una Feliz Navidad, mejor suerte política, mejor suerte económica, mejor seguridad, mejor todo para México. Porque, caray, estamos, no sé si llorar o a quién invocar para que esto se componga. Que mucha falta hace. Desde allá ustedes también lo sientan. Claro, claro. Gracias, gracias por el deseo. Trataremos de hacerlo realidad, chambeando. Hasta luego. Hasta luego, don Ángel. Muy buenas tardes. Desde el Valle del Napa, originario de Yuriria, don Ángel Calderón, un líder migrante con un gran ascendiente en todo California. Gracias. Gracias.